Wow, las vacaciones de los viajeros de Britain Airway en el Reino Unido se arruinaron y en cuanto a las maletas, buena suerte para encontrarlas. Sí, más de 75.000 pasajeros tuvieron sus vuelos interrumpidos durante el fin de semana del feriado bancario. Debido a una faa en el sistema, la compañía aérea canceló miles de vuelos. También hubo especulaciones del Sindicato General del Reino Unido que alegó que el problema había sido el resultado de la subcontratación de contratos británicos DTI para la India, una alegación que el director ejecutivo de la empresa, Alex Cruz, negó. Él insistió que no estaba involucrado en cualquier subcontratación de empleos y el problema DTI no estaba relacionado. El jefe del ejecutivo de la Britain Airway comentó, muchos de nuestros sistemas DTI volverán a funcionar y mis colegas están trabajando duro para construir nuestro programa de vuelo y colocar el mayor número posible de nuestros clientes en sus vuelos. Se cree que un problema en el suministro de energía causó el error, pero también hay especulaciones de que el fallo podría haber sido causado por un ataque cibernético, aunque no se proporcionó ninguna evidencia. El señor Cruz pidió discurpas diciendo, sentimos mucho la gran inconveniencia de que eso está causando a nuestros clientes y entendemos lo frustrante que debería ser, especialmente para las familias que esperaban viajar en las vacaciones. Me gustaría agradecer a todos nuestros clientes por la paciencia que han mostrado. Britain Airway tendrá que reembolsar a todos los pasajeros los costos de hoteles y comidas que pueden llegar a decenas de millones de libras. La compañía estaba optimista y creía que todos los vuelos atrasados llegarían a sus destinos finales hasta el martes, pero los pasajeros tendrán que esperar algún tiempo para recuperar sus equipajes. Por lo tanto, los viajeros no tendrán un final feliz. Ahora las finanzas de la compañía serán un factor a observar atentamente tras ese fallo en su sistema. Sigan conectados para más actualizaciones.